¡Buenos días! Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches Pero cuando veas este video Pero para mí son buenos días Son exactamente las 8 y media de la mañana Bueno, estoy contenta Porque este videíto del día de hoy Este videúsqui Va a ser algo así Entre nosotros, no entre tú y yo Y tú en poder vernos y todo esto Porque va a ser un vlog Como ya lo verán en el título, el día de hoy es un vlog ¿De mañana? O sea, todas mis mañanas son distintas Todas, todas mis mañanas son distintas Pero cabe la casualidad, como siempre Que el día de hoy Pues voy a tener que ir al mercado A la feria, aquí en la ciudad donde vivo Quibazo Los miércoles hay una feria Donde vienen pequeños negocios de ropa Zapatos, carteras Alimentos Accesorios Covers Toda esa vaina Que no viene el día de hoy Entonces voy a listarme Porque tengo que ir Con mi mami Con mi mami Porque tengo que ir a hacer unas compras con mi mamá Entonces voy a aprovechar Voy a grabar Así que ustedes conocen Yo conozco Así El día de hoy nos encontramos En el baño Es en el escenario de hoy El baño Haciendo un poco así Pero no Es porque no sé cómo ponerme Así Me voy a poner así Para lo conocer Porque si no No me van a entender Bueno La cosa es que Si me ven con este hermoso Pecho peinado De niña buena Es porque no me he lavado el cabello O sea no No me lo Ve bañado Pero no me lo he lavado Porque Estoy tratando de hacer un tratamiento Que es Dos veces por semana Entonces No puedo alarme el cabello Todos los días Cada vez que me baño Porque se va a seguir maltratando Aparte que si uno no usa Shampoo sin sal Pues el cabello igual se maltrata Si quieren ver Mi rutina de cabello Para poder tenerlo así Larguísimo Y recuperarlo Déjenmelo en los comentarios Que yo se lo hago Bueno Voy a iniciar Voy a iniciar En arreglarme Pero Grabarme Maquillándome Como que ustedes ya me Me conocen La pequeña rutina De la que hago Entonces Ya regreso Cambio de planes Si me van a ver maquillar Si me van a ver maquillar Porque Si no les muestro No me siento completa Entonces ahorita Me estoy haciendo la cejita Estoy viendo por arriba Porque arriba tengo el espejo Entonces Como que Entenderán ustedes Estoy muy contenta Muy contenta Muy contenta Y sobre línea contenta Porque Ya vamos a hacer Mil en el canal Entonces Estoy planteando algo bonito Para cuando lleguemos A los mil Uy Tengo las cejas Pero de mal fibra Eso se ve re Por acá arriba Está para poder Poner mis cosas Voy a seguir Poniéndome La Bazzuski Y así Y así voy quedando Con la base Probeí con la delineada Los ojos Mano A ver Así Pero Me voy a delinear Para el delineado Me pongo más en puro Que tenga un espejo Más chiquito Ya me puedo ver Aquí nada más Ok Ya sí Cabe el delineado Lo veo un poco raro No sé por qué Todavía tengo sueño Lo he hecho mal Pero me da flojera Voy a arreglarlo Entonces No sé por qué Cada vez que termino De delinearme el ojo Siempre me comienzo La grimear En fin Cosas que pasan Cosas que pasan Con esto Con la cucharita A rizarme las pestañas No me gusta rizarme Con el Rizador de pestañas Porque siento Que te deja cuadrado Entonces Nunca me ha gustado Entonces con la cucharita Hago esto Un rímel Y el otro Otro Así quedan los ojillos Me falta el último Y me indico La guía que siempre Me pongo Porque Les prometo Que para la próxima Después me voy a utilizar Otro labial Pero es que es lo único Que tengo la mano Aquí entre el espejo Del baño Entonces Y así quedo Voy a usar mi cremilla Para las manos Pero es que a mí me gusta mucho Porque huele bien rico También dice Que es anti-acterial Entonces Mejor Por dos Sirve esto Para hidratarte las manos Y para las bacterias Asquerosas Que se vayan Entonces Esa son es Crema Me gusta mucho Ay si pudieron A leer esta cremita Uy Riquísima De verdad Me gusta tanto Me gusta mucho 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 Terminamos Hoy ya terminé De arreglarme Por aquí Y vuelvo en un ratito Con mi vestida Para irnos a la calle More Para irnos a la calle Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo les explico? Gracias por ver el video. ¿Saben cuánto me costó esto? Un euro, un euro, un euro. Imagínense, un euro con un euro que al cambio en soles, porque en mi país de soles son como que 4 soles 70 o 3 soles 70, una cosa así. Después, me compré este de aquí. Amor, todo lo que yo te muestre, todo lo que yo te enseñe, es a un euro. Es a un euro. Este de aquí. Esa chompita básica. Esta de aquí me la compré, porque en mi mente, yo dije, no, tengo las botas que me regaló mi mamá, ya tengo la faldita, entonces con esto, y unos panties, y uy, ni que te cuento, ni que te cuento. Perfecto, encontré también, ay, es que yo para buscar ropa, perdón, me voy a acomodar un poquito, ok, yo para buscar ropa, soy loco galato, entonces encontré esto, de la tigresa del oriente. Es una chompita súper básica, súper, súper, súper básica, de leopardo, leopardato, y yo me creo que es la tigresa del oriente, entonces, perfecto. Y por último, por último para mí, encontré esta maxi chompa, en color guinda, que es esta de aquí, es súper larga, es súper larga, así larguísima, y esta te puedes poner, o sea, me la puedo poner con panties y las botas, básicamente compré esto para poder hacer juego con las botas, porque ya tengo en mente unos soffis bien lindos, bien chéveres. Y bueno amor, hemos llegado al final del video, hoy me recién me di cuenta que en esta parte de aquí, se quedó manchado de lo que me pegué la espesada cuando me hice el último video del cambio del globo, que me di en la cabeza. No me voy sin antes decirle que compartan, suscriben, comenten, todas mis redes sociales, las voy a dejar al final del video y en la cajita de información. Y conmigo será, hasta la próxima, bye. Bye.